Desde la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Navia se informa que se va a llevar a cabo este año el programa Sal y Pimienta 2012, que es la continuación de los talleres infantiles de niños y niñas del año pasado. Estos talleres se van a impartir, se van a llevar a cabo en la Casa de Cultura de Puerto de Vega y en el Polideportivo Municipal de aquí de Navia. Se desarrollarán durante el mes de julio y agosto. Estos talleres se desarrollarán actividades educativas que incluyan juegos, actividades predeportivas, dinámicas, manualidades, siempre adaptadas a las edades de los niños y las niñas. También vamos a tener animación a la lectura, actividades de teatro, etc. Estas actividades, como en años anteriores, siempre van adaptadas a una temática. También decir que para el día 23 de junio, que es la festividad de San Juan, también vamos a tener una serie de actividades para los niños y las niñas. Que más decir, pues que para estas actividades el periodo de inscripción va a llevarse a cabo del día 12 al 22 de junio y este año serán las inscripciones por riguroso orden de inscripción, puesto que va a haber un límite de plazas. También quiero decir que el día 11 de junio a las 6 y media de la tarde habrá una reunión informativa para los padres, en los cuales se va a detallar más esta serie de actividades para que los padres sepan en qué van a consistir. Será a las 6 y media en la Casa de Cultura Puerto de Vega y ese mismo día, 11 de junio, será la reunión informativa a los padres a las 7 y media en el Espacio Cultural Liceo. Lo que me queda es animar a todos los padres a que vengan a estas reuniones informativas para que vean cómo se van a desarrollar estas actividades para los niños y las niñas para los meses de junio.